Hola a todos, yo soy Dexy y el día de hoy estoy con un mini tutorial de cómo desinstalar Punk Buster Para los que no sepan que es Punk Buster es un anti-chill que se instala con algunos juegos como es el Battlefield El problema es que cuando uno desinstala los juegos el Punk Buster se queda ahí y no se deja desinstalar Que es lo peor de todo ¿Cuál es la solución? Bueno, en realidad es bastante sencilla Simplemente deben ir a este link que les voy a dejar en la descripción, se lo usa el de la moto por detrás Que es de la página oficial de Punk Buster Es la zona de descargas Van a buscar aquí el Punk Buster Service Installer, como ven está acá Saludos al de School Bus por detrás, todos tienen que pasar cuando estoy haciendo un video Pero bueno, le damos click a este link que hay acá Pasan miles de buses porque así es esto Le damos guardar archivo, fin de la historia, se descarga en unos segundos, no pesa absolutamente nada Unos segundos dije ahí está, termina la descarga Una vez se descarga pues abrimos el programa Aquí le damos que sí, que sí queremos que pueda hacer cambios y no sé qué Y cuando nos pregunte que qué queremos hacer Pues le damos un install and remove Punk Buster Service Le damos siguiente, nos pregunta que si estamos seguros de querer desinstalar el Punk Buster Le damos que sí, joder Nos preguntan que bla bla bla, que le damos que aceptar Esperamos, como ven ya lo terminó de desinstalar Y finish, se acabó Ya no tenemos Punk Buster, así de simple Así que nada gente, si les ha gustado este tutorial no olviden dejarme su like Dejarme todos sus comentarios Suscribirse si aún no lo han hecho y no sé dejarme sus opiniones No sé qué clase de tutoriales quieren para futuros videos O qué tipo de videos quieren en el futuro, yo qué sé Y no sé si ustedes son los del bus o los de la moto por detrás Pues saludos a ustedes, comenten también Nos vemos, chau chau